Tengo una fina calabaza, hay caos de mis estrellas, tengo una fina calabaza y la quiero dentro que al mar he cogido mi territorio y lo he tirado para los flores por no ganarme los modos de cinco sectas a la pobre. Cástigame, 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 se entra en mi alma, cástigame, cástigame, pues tu castigo es mi alegría. Cuántos años llevo yo queriéndote, llorándote, bendicándote, cuantos fallas siempre recibiéndome, aplaudiéndome, confesándome. Cuántas veces, cuántas veces te dices yo te quiero. Cuántas veces, cuántas veces te dices yo te quiero. Cuántas veces, cuántas veces te quiero. ¡Tú eres mi señor!